Finalmente, recuerden que hay siete sacramentos, no hay ocho. ¿Cuál es el primer sacramento? ¿Qué significa el bautismo? ¿Cómo? Si miran en las iglesias, ¿dónde está la fuente bautismal usualmente? Entonces se llama el sacramento de entrada, de bienvenida, de que vas a ser miembro de Dios, miembro de la iglesia. Luego sigue el sacramento, antes de recibir la primera comunión, confesión, mi primera confesión. Tercero, comunión. Cuarto, confirmación. Matrimonio. Sexto, orden sacerdotal. Y el séptimo, unción de los enfermos, de los enfermos. No cuando te vaya a llegar la pelona es que te van a ungir, porque ese era el concepto antiguamente de la extrema unción. Claro, cuando lo ven a uno que llega con el aceite, no, no, padre, padre, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Es cuando tú estés enfermo, realmente enfermo y en conciencia física, que necesitas la bendición de Dios con el aceite. O cuando vayas a ir a una cirugía antes, para que te vaya bien en la cirugía, no más para eso. Pero a veces nosotros, los curas y las secretarias de las parroquias, crean un octavo. Y lo dijo el Papa muy claro. Imagínense que una mujer llega a la oficina y le dice, padre, yo quiero bautizar a mi hijo. Y la secretaria le dice, no puedes. ¿Por qué? Porque eres madre soltera. No estás casada. Estamos convirtiéndonos en fiscales de la fe. En policías de la fe. Y eso no quiere Dios. Y eso lo dice muy bien el Papa. Imagínate nomás el valor que tuvo esa mujer para mantener ese hijo en su vientre. Y no se rindió ante las cosas del mundo. Y tuvo ese bebé. Y tiene el valor de enfrentarse y decir, quiero que sea bautizado. No convirtamos nuestros prejuicios morales en un sacramento que no existe. Porque eso no es presencia de Dios. Tenemos siete sacramentos. Y en eso creemos. Dios es amor. Y se manifiesta en la unidad del hogar. En las cosas que hagas. Por eso, los temas que vamos a seguir hablando. Son sobre la presencia de Dios en mi vida. Y como batallo yo para continuar siendo fiel a Cristo. Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Que es lo que trabajara aquí con nuestro Padre. ¿Cuántos de aquí no están casados por la iglesia? Y se van a casar. Levanten la mano. Vamos a ver, pensarlo, pensarlo. Bueno, tengo unos anuncios. Primeramente, en la capilla está mi mano izquierda, su mano derecha. La librería. La rifa. Se está vendiendo la plática de ayer con las personas que no pudieron venir. Se está vendiendo. Los baños están atrás, en medio del comedor y de la librería. Se están vendiendo boletos para comer. Cada boleto es 50 centavos. Hay sobres de 5 y de 10 dólares. Y en cada puesto está el precio. Les explico esto porque a veces le preguntamos a las personas que venden. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta el otro? Y hay una línea muy grande. Tenemos muy corto el tiempo. Entonces es fácil agarrar 5 o 10 dólares y ya vaya y busque. Cuanto necesite. Y si le sobra, regálenle a alguien. También, no hay cuidado de niños. Por favor, cuiden a sus niños. Hay coches que están pasando. Sé que el Señor los cuida. Pero también Dios dijo, Camilo, hay que cuidar a nuestros hijos. Un aviso. A la 1 y cuarto vamos a tener un drama, una obra. El comedor se va a cerrar a la 1 de la tarde. No va a haber comida. Solamente la única hora va a ser el almuerzo. Después cuando se acabe la obra y el tema y el descanso se va a abrir. Pero el momento que esté la obra se va a cerrar la cocina. Así es de que sí. No comió, pues baño una y viene a ver la otra. Y si no, coma antes de que vaya. Y el 23 de octubre va a haber un retiro de parejas en la Santísima Trinidad. Si necesitan más información, hablan con Vero o con Eta. Y si necesitan hablar con el padre, no va a estar por acá, ¿ok? No, mentira. ¿Me pueden encontrar aquí en el comedor? Si necesitan algo para hablar de consejería o algo, con mucho gusto estaré por allí. No cobran. Bueno, así es de que vamos a alabar al Señor y vamos a tomar un descanso. Recuerden. Un poquito, venga. Pero vamos a alabar al Señor. Amén. Como el cuadro nos está hablando de las familias de Salamanca. Que ninguna familia se acabe borrada de amor. Que ninguna familia se acabe borrada de amor. Sin que nadie se acabe borrada de amor. Y que nadie se acabe borrada de amor. Y que nadie se acabe borrada de amor. Que ninguna familia se acabe borrada de amor. Y que nadie se acabe borrada de amor. ser un papá, la mujer se hacienda y el puramen bailador, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendice Señor Jesús a toda la familia que lo mantemos con Jesús, a todos los padres que tiene el patrimonio Señor Jesús, bendice Señor a todas las padres a los padres, bendiga sea Señor Jesús, que alabamos el mundo que se convierte en Jesús, que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón, en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y el pan, de marido y mujer de rodillas con temprano y el pan, de marido y mujer de rodillas con el amor. Y que sufríjame con la estrella que tenga más río, pueda ser la esperanza del mar sin grandeza de amar. la familia comienza sabiendo por qué dónde va, y que el hombre retrata la gracia de ser un papá. río y que ello la ha calentado y la fors IRA y el Vietnam y Dios y Dios Señor, la mía también, bendecido Señor, las familias también, bendecido Señor, la mía también, Señor, mi hogar, Señor, la de todos mis hermanos, mi Dios Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabarle, mientras que esperamos con el siguiente tema, vamos a alabarle, vamos a ponernos todos de pie y vamos a lanzarle al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, abrazos, palmas para el Rey de Reyes. Amén. 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 Te amas, te amas, te amas, te amas, gozaste el amor Vamos a la fiesta con Jesús, si lo queremos así Vamos a la fiesta con Jesús, si lo queremos así Vamos a la fiesta con Jesús, si lo queremos así Un aplauso fuerte para el Señor, cuántas personas están ya recibiendo grandes bendiciones en este día Amén, gloria a Dios Te recordamos una vez más que estamos vendiendo todas las pláticas de este evento sirven para costear los gastos del evento y también libros en nuestra librería y artículos religiosos y también estamos retransmitiendo todo el evento en directo por nuestra radio de internet Las personas que están aquí tienen familiares en otros países o en otras ciudades y no nos pueden acompañar y tienen servicio de internet en sus casas pueden escucharlo por el radio de internet los pueden avisar por teléfono los pueden decir que si les dan la página de internet donde pueden entrar pueden escuchar y después vamos a poner también los videos que estamos grabando para que los vean, que vean todo el congreso tenemos tarjetitas allá en la mesa atrás pueden venir, agarrar una tarjetita y darles esta dirección para que todas las personas puedan estar disfrutando de estas maravillas con nosotros Amén Gloria a Dios Vamos a tener este pequeño descanso, unos minutos más y cuando vuelvan a oír la apóstica volvemos otra vez con la señora a seguir gozando las pales Gloria a Dios